Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal contenido viral. Encarcelan a Laura Botzo por presunto delito fiscal. Acusada de delito fiscal, la polémica presentadora peruana Laura Botzo fue vinculada a proceso con prisión preventiva este miércoles bajo orden de la Fiscalía General de la República FGR, de México. Según informaron medios nacionales, la conductora cometió un delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos mexicanos 602 mil 4 dólares, al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria. Dicho embargo pretendía garantizar el cumplimiento de un adeudo por 13 mil 769 millones de pesos 690 mil 750 dólares, y al comercializarlo incurrió en el delito de depositario infiel por el que podría ser castigada de 3 a 9 años en prisión. También se sabe que el juez emitió una orden de prisión preventiva justificada en el reclusorio Santiago en Almoloya de Juárez, ubicado en el Estado de México, al que tendrá que acudir ella misma durante las próximas horas luego de que no pudiera acreditar un domicilio permanente. Y esto pudiera significar riesgo de fuga. Meses atrás, se había dado a conocer la noticia de que la conductora radicada en México había solicitado un acuerdo reparatorio para pagar un adeudo fiscal y evitar con ello su llegada a la cárcel. Este no es el primer conflicto que Botzo tiene con el SAT mexicano luego de que en el 2018 fue acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos 853 mil 7 dólares, al no haber pagado el impuesto sobre la renta ISR, el impuesto al valor agregado IBA, y el impuesto empresarial tasa única en el 2012. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!